...que tenemos, en instantes, volvemos con Atena Jep. Sí, un adelanto, un avance de lo que va a ser el reflejo de Talleres Boca, partido que se jugó esta tarde, ese es José Luis Villarreal, el jugador de Boca que va a volver en algunos días nada más. En el campeonato de verano que se va a jugar en el Mar del Plata, seguramente va a jugar José Luis Villarreal. Lo vinieron a ver a Diego de la Torre hoy, eh. Ese es Carlos Heller. ¿La hermana del piloto? La hermana del piloto. Ese es Carlos Heller, el vicepresidente de Boca, que estaba hablando. Está el básquet, también. ¿Ya está el básquet? Bueno, tenemos esto para después del básquetbol, toda la fecha de APA, por cierto, y mucho, mucho más. El presidente... ¿Qué hace por acá? Estaba ahí charlando conmigo, pero no estaba haciendo... Ah, pero no creo que usted haya venido a ver a vos, ¿sí? No, 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 vino a verlo Diego de la Torre, estuvo un fin de semana acá, es el de entrada en calor de Boca. Diego incluido. ¿Tiene a quién está masajeando así? Diego de la Torre incluido. Ah, sí. No, sí, ven bien, pero Abel Nieco, si bien tuvo algunos fallos, como para tener en cuenta, no incidieron... Bueno, está salvando, o sea. No, 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 me parece que no incidieron, Miguel, en lo que pasó en el partido. No quiero decir que Talleres no entró la liguella por... No, ni mucho menos. Lo que sucede, es cierto, hubo jugadas divididas, o pelotas divididas, donde por ahí marcó para Boca y... Podría haber sido para Talleres. Mucha gente, ¿no? Sí, sí. Dos mil dieciocho millones de australes, dos mil ciento dieciocho millones de australes se recaudan. Es buena plata. No, no está entrando a la liguella, pero está entrando plata fresca en las arcas del equipo. Sí, está saliendo Boca, ese es Navarro Montoya. La gente fue gran protagonista acompañando a Talleres en esta parte del torneo de juego. Yo creo que fue lo mejor, lo más importante que se puede rescatar y destacar en Talleres, amén de lo que hizo de la primera a la octava fecha y lo que pasó con Talleres de la novena en adelante. Ahí va Diego, Diego La Torre. Sí, sí, la novena en la platea. Y esa es, seguramente, la hinchada de Talleres que está recibiendo. Ah, la hinchada de Boca es... Bueno, no la hinchada de Boca que está... No, 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 Ñeco, Torres no ve bien. No, no. Está bien, está bien. Está muy lejos el monitor, si lo hacemos cerca. No, no, no vas a creer. Bueno, este era la hinchada de Boca, en definitiva, que estaba alentando a su equipo, obviamente. Que estaba en una gran cantidad ubicada en la Popular Sur. En la Popular Norte está Talleres. Mire, ¿saben quién es ese? ¿Quién? Juntini. Que también usa colitas como Boldrini. La colita no está más de moda a veces, si le empiezan a corte estos chicos ya. Sí, ¿no? No pasó nada con las colitas de Boca este año. Con Mohamed, Boldrini, Amato. Bastante flojo. Incluso no se sabe qué va a pasar con los refuerzos. Tavares sí es el técnico, obviamente, va a seguir dirigiendo a Boca. Pero no se sabe qué va a pasar. Ahí sí. La mejor escuela del fútbol la tiene Boca. Sí. Ahí está. Esa es la hinchada de Talleres. No le quepa duda, ¿eh? Ah. Recibiendo el equipo de Azul. Yo me he ido por tus ojos, Fabián, porque vea que el monitor, sinceramente, César, ni lo veo. Ah, está un poquito más acá. Gracias. Las imágenes previas. Mario, Eduardo, ve a Mirá. Ahí se ve bien, mirá. Yo emparto. Ya no. Bueno. Esas son las imágenes previas. Abelnieco. El sorteo. Navarro Montoya, el capitán de Boca. Miguel Ángel Lueña, el capitán de Talleres. Ganó Navarro Montoya. Eligió el arco. ¿Andó bien el mono hoy? Sí. No, no fue muy exigido, pero respondió. Esa es la imagen previa a todo lo que acontecía antes del partido entre Talleres y Boca. ¿Vamos a ver el clásico? Vamos a ver el clásico. Tenemos los festejos de River, que lo vamos a ver en minutos nada más. Sí. La presión de los protagonistas de la institución de Núñez y el resumen de goles. Se despidió River ganando 5 a 1 a Quilmes. Tres goles de Ramón Díaz. Creo que Quilmes no tiene salvación. Creo que se va otra vez al Nacional B. Tres goles de Ramón Díaz, van a ver. Ganó River 5 a 1. Se consagró definitivamente. Vamos a tener todos los goles. Pero recién veíamos los momentos previos, lo que ocurría antes del partido Talleres-Boca, el entorno a Talleres-Boca. Pero ahora lo presentamos comercialmente y vemos la victoria del equipo de Tabárez por una cena. Viva la vida en colores, pintando con Zeppelin. Y viva las fiestas y un 1992 lleno de felicidad. Es el deseo de pinturas Zeppelin. Viva la vida en colores, pintando con Zeppelin. Va Soñora nomás. Soñora, le pegó Soñora la barrera. ¡Qué cerca que pasó! Ahí lo tiene Walter Pico. Se quiere ir Pico, se va, ¿eh? Qué buena jugada de Pico. Se va Pico solo, Pico, Pico. Le pegó atrás. Está la torre. Se olía. Apu. Y despejó de última Rivarola junto a Pereira. Estaba allí. Cómo se salvó Talleres. Qué buena jugada de Pico. La torre lo tuvo. Le va a pegar Simón. Ahí está Simón. Arriba Boldrini. Apu. Le quedó a Sensi. Sensi buscando reentera. Reentera para la torre. Está Diego Pzai. Está Bobzai. El árbitro deja seguir porque la tenía Seoli. Pero estaba en posición adelantada la torre. Está entre Vivilaco y Ludueña. Va Bebi, ¿eh? Le pegó al arco. Sí, le pegó. Vivilaco. Se fue cerca del poste izquierdo de Navarro Montoya. Ruiz Díaz que no llega. Soñora que toca para Renter. Renter que ganó. Sí, ganó Renter, ¿eh? Le ganó a Vázquez Renter. Al medio para Boldrini. Se muestra la torre. Qué buena pelota para Renter, ¿eh? Pica la torre por atrás. Renter en el centro va Diego. La torre, la torre. ¡Seoli! Brillante el arquero Javier Seoli. Espectacular. El centro otra vez. Renter a la torre. La tocó con la pierna derecha Diego. Y Javier Seoli estaba muy, pero muy atento. El número uno de Talleres. Otra vez salvando a su equipo. Una brillante contención del número uno. Salvó el arco de Talleres por segunda vez. Soñora Renter. Otra vez Soñora. Vendá el centro. Sí, le va a pegar el centro al área. Seoli Iker no llega. Cruzó todo el área chica. Va el pelotazo para Ruiz Díaz. Ahí está el paraguayo Ruiz Díaz. Juntini que cierra Navarro Montoya. Casi se le va, ¿eh? Ahí la tiene Sensi buscando mal. Arrantera. Rebadero que quitaba. Busca la pelota ahora Pud. Va el contragolpe de Boca. Pica Pud. Pica Boldrini. Sigue a Pud. Metió para Boldrini. Ahí la va Hariel. Vendá el centro de Boldrini. Amagó Boldrini. Rivadero con falta. Fue muy fuerte sobre Boldrini. Era Castinotti el que había chocado con el delantero de Boca. El tiro libre corresponde al equipo de Tabárez. En el tiro libre para Boca está Enrique Rabina. Ahí está el 3. Rabina que le pega. Por atrás le quedaba la pelota allí. Le quedó... Gol. Gol. Boldrini. Gol. De tu boca. De tu boca. De tu boca. Vamos a escribir la historia. De mi boca. Ariel Boldrini. De tu boca. De tu boca. De boca Boldrini. Vino al centro. Fue el cabezazo dentro del área. Se la bajaron justo. Ariel Boldrini. De media vuelta solo. Le pegó. Y esta vez Seoli que antes había podido contener los remates de Diego Latorre. No pudo con este derechazo de Boldrini. Con la pierna derecha el número 9 de boca. Ariel Boldrini. Pone boca 1. Tallere 0. El centro. El cabezazo dentro del área. La pelota que quedó allí. Boldrini que la recibió. Sigue atacando Boca. La busca Soñora. Metió para la torre. Ahí está Diego. Abrió la cancha para la rantera. Va para Soñora. Busca el segundo. Boca Soñora. Ahí está atrás. La torre. Lo tiene. La torre. Le pegó. Mal. Le pegó mal Diego la torre. La perdió. Boldrini que está habilitado. Gol contra golpe. Picasso lo reentera. Se va Boldrini. Lo marca Kessman. Se quiere ir Boldrini. Entró el área Boldrini. Amagó. Se le va a ir. Se le va a ir. Se le va a ir. La hizo mal. Horacio García que le pega. Muy cerrado. García. Navarro Montoya lo empujaba. Navarro Montoya que se quedó con la pelota. Pero marcó falta a Belnieco. Dentro del área chica. Ludueña que lo hace para Catinot. Buscando a García. Arribadero ahora. Arribadero le pegó. Arribadero. Arriba del travesaño. Bevilaco que le pega. Viene el centro. Bevilaco muy cerrado. Navarro Montoya. Le quedaba Ludueña. Buscaba a Catinot. Ahí está Ariel. Ludueña. A ver si llega Pereira. Sí, llegó Pereira. Se mandó. Ahí está el 4. Pereira. Sigue Pereira. Qué buena jugada. Pereira el centro. Pereira por atrás. Arribadero. Navarro Montoya. Bevilaco. Espectacular. Espectacular lo del mono. Arlo Fernando Navarro Montoya. La jugada perfecta de Pereira por el sector derecho. El centro. Arribadero solo. Absolutamente solo. La tapada de Navarro Montoya. Y después le quedó Vilacua. Que no pudo. Cómo se salvó. Boca. Final. La batería Vázquez ahí. Final de los primeros 45 minutos. Aquí en el Estadio Córdoba. Con gol de Boldrini. Boca le está ganando a Talleres. Por un tanto contra cero. Va a comenzar esta. Boldrini. La torre. Están jugando Boca y Talleres. Gana Boca 1 a 0. Ataque Talleres ahora. Ahí está Ribadero. Bevilacua. Ribadero que se va. Se va Ribadero. Qué buena jugada. Pereira que se va. Pereira que levanta la cabeza. El centro de Pereira. A ver si llega García. García que levanta. Le quedó atrás a Montenegro. Montenegro. Y la pelota que se va. Muy cerca del poste derecho. De Navarro Montoya. La oportunidad más clara tal vez para embatar. Ribadero que le engancha. Ribadero que mete. Luduña que busca. Luduña con todo. Luduña que mete al medio. Bevilacua estabilitado. Bevilacua. Cerraba Juntini al córner. El centro. Con la pierna izquierda. Pero desde el sector derecho. Ahí le pega Bevilacua. Viene el centro. Muy cerrado. Bevilacua. Navarro Montoya. Pegó el palo. No. No, 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 no. Fue increíble. Qué increíble. Cómo se salva Navarro Montoya. Es increíble. Cómo se salva el arco de boca. El centro. El rebote. Navarro Montoya que no tenía nada que hacer. El palo. Que le niega otra vez el empate a Talleres. En el tiro libre. Luduña. Luduña para Bevilacua. Dentro del área. Ahí está Bevilacua. Buscaba la pelota. Metió al centro. Le quedó a Montenegro. Le pegó. Yuntini al córner. Ahí tiró libre para Talleres. Le va a pegar Elvio Vázquez. Elvio Vázquez que le pega con la pierna izquierda. Le pegó a Vázquez. La barrera. Le quedó a Luduña ahora. Le puede pegar. Le pegó a Luduña. Navarro Montoya está habilitado. Sin embargo ahí está solo. Queman, queman, queman. Lo tapó Yuntini. Navarro Montoya. Busca a Valdrini. Ataca a Valdrini. Para para Vecino. Sigue para Vecino. Ahí está para Vecino. Va a meter el centro. Se va para Vecino. Para Vecino en el centro. Buscaba la torre. Valdrini se arrojó. Sin embargo Catalino arriba rola al córner. Para Vecino. Va para Vecino parece. Pasó para Vecino. Va a Renter. Le pegó a Renter. ¡Ah! Qué cerca del poste izquierdo de Cejoli. Yuntini. Renter a la torre. Está habilitado. Diego a la torre. Qué buena pelota para Valdrini. Ahí está Valdrini. Le pegó a Valdrini. Arriba del travesaño. Vázquez. Bevilacqua. Bevilacqua en el centro. Bevilacqua a ver si llega el mono. Navarro. Navarro montó ya. Cejoli que se queda ahí con la pelota. Va a salir jugando. Para Riva Rola. Le queda muy poco este partido. No le queda nada. Ya no le queda nada. Final. Final del partido. Ha ganado Boca. Se desfumaron las posibilidades de ingresar a la liguilla para Talleres. Y así estaba Elio Vázquez. Al término del partido. Con la impotencia. Con el llanto de este jugador. Que partido a partido deja todo. Pero que no alcanzó. Las ganas. El esfuerzo. No alcanzaron. Un gol. Sí. Era lo que necesitaba Talleres. No llegó. Quedó al margen. Y habrá que replantear mucho. Para iniciar el campeonato clausura. El 23 de febrero. La impotencia. De esa noche. Hasta el otro amanecer. Fuerza. Así. Enmudecido. El estadio Córdoba. Algunos disturbios. Las caras largas en el vestuario. Y Barola estaba allí. Eduardo, Lucán, Manera. Me lo discrepa, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mí me gustó la guerra con Antonio Puebla. Igual es el partido. ¿Y por qué discrepa? Porque dijiste en el comentario previo. Me comentaste. Que él no había tenido mucha participación. No, 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 no. Se había tenido. Se había tenido. Se le saca un tiro. Un cabezazo a Rivadero. Y el remate de Vilacua. Tremendo. Bueno. Troviani. Que se va de Córdoba. Y se va del fútbol. Y la imagen. La última imagen de esta tarde. El llanto de Elvio Vázquez. No hay consuelo, ¿no? No hay consuelo. Vamos al Prode. El 1 fue para el visitante. Lo acabamos de ver. Taller es 0, boca 1. El 2 también fue visitante. Estudiantes cayó en la plata frente a San Lorenzo. 2 a 0. El 3 fue empate. Independiente y Argentinos. Esta mañana igualaron 1 a 1. El 4 fue empate. Newells y Platense 0 a 0. El 5. Goleada de River. Fue para el local. 5 a 1 sobre Quilmes. El 6 fue para el local. Huracán 3. Unión de Santa Fe 1. El 7. Local. Deportivo Mandillu 3. Rosario Central 1. El 8 fue para el visitante. Deportivo Español cayó frente a Racing 1 a 0. Es el Prode del tiempo completo. El 9 fue para el local. Ferro 3. Gimnasia de Grima de la Plata 1. El 10 fue empate. Lo veremos aquí. Vélez Belgrano 2 a 2. El 11 fue visitante. Chicago 1. Maipú 2. El 12 fue para el local. Almirante Brown 4. Deportivo Español.